¡Eso! 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 ¡Qué cuidado! Esperen el fantame Es un hijo de p**as ¡Puede, puede! ¡Eso! ¡Por acá Campi! ¡Vamos! Espere, espere ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muy bien chino! ¡Muy bien chino! ¡Se quedó con la pelota abajo! ¡Se quedó con la pelota atrás! ¡Juan! ¡Atrás! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Luca! ¡Los finales! ¡Muy pas damas! ¡Los finales! ¡Muy bien chino! ¡Vamos! ¡Muy bien!